Sabemos que en muchas ocasiones Diego Verdaguer no le fue fiel a Amanda Miguel y por esta razón ella no veía con agrado a Galilea Montijo y a Salma Hayek. Entérate de esta información quedándote hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Clause Up. Luego de la partida física del cantante, en las redes nuevamente se ha tocado el tema de las infidelidades por las que tuvo que pasar a Amanda Miguel y aseguran que tanto Salma y Galilea en un momento pusieron en alerta roja a Amanda Miguel ya que estuvieron a poco de que Diego se fuera con ellas dejando por completo a su esposa. Obviamente que Diego estuvo con muchas mujeres teniendo ya una familia formada pero él haría un comentario que hizo incomodar hasta por los cielos a Amanda Miguel y fue el día que públicamente reconoció dos de esas infidelidades y obviamente que la cantante no se puso feliz con esta información porque Diego lo diría como que si fuese un logro. Entonces la historia trata de que Salma Hayek tuvo algo que ver con Diego y él la iría a ver muchas veces. Claro, Diego nunca especificó cómo fue la relación que llevó con la actriz ni mucho menos cuando ocurrió esto. Pienso que estaría de más si Diego lo hubiese dicho. Sin embargo el cantante en una oportunidad afirmaría que Amanda besaba mucho mejor que Salma porque en el momento que él tendría la relación con Salma pues no quedó satisfecho con sus besos. Aunque en ese momento Diego pediría una disculpa pero en ese entonces era joven y no quería dejar pasar el momento de estar con Salma pero tiempo después dijo que esta acción que tuvo no fue la mejor y le daba muchas gracias a su esposa Amanda por haberlo perdonado ya que en ese momento no era un hombre sabio ni maduro. Pasaron los años pero la situación no quedaría ahí y Amanda nuevamente vivió un momento muy incómodo en su vida cuando Diego compartiría unas imágenes donde sale como si se estuviese casando con Galilea Montijo para completar le daría un gran beso en la boca a la presentadora. En ese momento Diego diría que cumplió vamos a decirlo así un sueño que había tenido. Obviamente que cuando Amanda supo esto se puso muy mal y señalaría muchísimo a Galilea Montijo hasta que se cansó. Por otra parte Diego lo que decía es que todo era una pequeña broma y nada más y que lo que hizo fue como especie de un deseo platónico y nadie debía sentirse mal por eso. Cuando estas imágenes se dieron a conocer en las redes Galilea fue muy señalada sin embargo ella no dijo nada al respecto de lo ocurrido como siempre y tampoco le dio importancia mientras que Amanda sí estaba súper incómoda. Tal vez solo se tiene certeza de estas dos infidelidades que haría Diego Verdaguer en vida pero muchos creen que él no nada más le sería infiel a Amanda en estas dos oportunidades sino en otras más porque hubo algo que saldría a la luz cuando Amanda descubriría una computadora que tenía Diego donde guardaba información y recuerdos de las relaciones que había tenido en el pasado pero Amanda prefirió guardar silencio y no hacer un escándalo y que esto pasara a mayor. Algo que puede tener Amanda en estos momentos es su conciencia tranquila pues según nunca le fue infiel a Diego aunque el mismo cantante en una entrevista diría que en un momento llegó a sospechar de una infidelidad de parte de su esposa pero al hablar con ella de Amanda negarlo rotundamente Diego decidió dejar las especulaciones hasta ahí. Si te gustó nuestro vídeo dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Claws Up, nos vemos en un próximo vídeo.